¿Yara? Por aquí. ¡Tengo una! ¡Yara! ¡Abi! ¡Yara! ¡Yara, levántate! ¡Disparo! ¡Vamos! ¡Yara, por favor! Debemos irnos bien. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Es Abi! ¡Dije atrás! ¡Atrás! Isaac. ¿Qué diablos haces? Escúchame. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Apártate. Nos encargaremos de ti en casa. ¡No es uno de ellos! ¡Por favor! ¡Abi, muévete! ¡Carajo! ¡Es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dispárenle! ¡No! ¡No me voy a mover! ¡Vamos! 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 Debemos irnos, Lev. Está muerta. Santo Dios, está muerta. ¡Lev, vamos! ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey, no son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan, ¿ok? Ok. Bien, sígueme. ¡Ey, no son mi gente! ¡Ey!